Claudio, aprovecho la comunicación telefónica y el único foco de incendio que tenés no es este, sino también la situación de los testeos que están realizando por el COVID. ¿Cómo vienen desarrollándose los diferentes operativos a lo largo de Córdoba? Se vienen desarrollando con total tranquilidad, se está haciendo un trabajo muy importante desde el COVID, desde el Ministerio de Salud, ya se está tratando de identificar, ya el trabajo que estamos evolucionando es no solo trabajar sobre el COVID positivo, sino trabajar sobre la búsqueda y la identificación de posibles positivos en zonas vulnerables. Eso significa que estamos chequeando prácticamente la mayoría de las zonas vulnerables en estos operativos y hasta el momento nos están dando excelentes resultados. Podemos decir que no hemos tenido novedades ya hace tres días, que no tenemos casos positivos, a excepción del chico que vino de México, que está totalmente aislado y que logramos contenerlo, así que podríamos decir que en Córdoba estamos muy bien. Si todo marcha así, ¿nos podemos ilusionar con reuniones familiares en el futuro cercano? Estamos estudiándolo permanentemente, es un pedido constante de los intendentes, es un pedido constante de la sociedad, pero sabemos que es uno de los actos más riesgosos que tenemos en la situación de las juntadas familiares, por eso vamos a ir paso a paso. Yo creo que vamos con esta flexibilización progresiva, se va adelantando mucho, vamos pasando etapa por etapa, pero no queremos adelantar los tiempos. Yo creo que tenemos que ser prudentes, el gran esfuerzo que han hecho los cordobeses en esta cuarentena ha tenido muy buenos frutos hasta hoy, por eso tenemos que seguir cuidándonos, es un gran esfuerzo que se le pide a la sociedad, pero de a poquito vean que se empieza a liberar el motor económico, de a poquito se van liberando distintas actividades como la recreación, un poco los deportes no competitivos individuales, o sea que estamos en el progreso de flexibilización, pero no queremos adelantarnos porque sabemos que si nos adelantamos demasiado vamos a tener que hacer marcha atrás. Bien, Claudio, también hay sectores que tienen cierto miedo de estas flexibilizaciones que se empiezan a dar, pero si Córdoba continúa así, ¿hay posibilidades de que esa curva, ese pico no llegue a nuestra provincia? Y tenemos que esperar, esto es muy dinámico, esto es día a día, se va estudiando y el virus está presente, hay que quedar claro que lo que hemos controlado es un poco el contagio, pero no se ha controlado, está lejos de controlar la pandemia, o sea que podemos llegar a tener pico seguramente más adelante, por eso tenemos que seguir cuidándonos, respetando la distancia social, usando el barbijo, teniendo todas las precauciones en los protocolos que tengamos de la liberación, ya ahora depende de cada uno de nosotros. A partir de eso justamente, que depende de nosotros, ¿cuál ha sido el primer balance que han tenido sobre todo de Ciudad de Córdoba de habilitar algunas actividades deportivas? ¿Cómo se ha aportado el ciudadano según lo que ustedes han conocido? Nosotros lo hemos observado bastante bien, hemos sobrevolado con el helicóptero las zonas más críticas y lo hemos visto que se ha comportado la gente, sí hemos observado algunos lugares que hemos tenido que mover un poco con la policía, pero claramente el sentarse a la orilla del río, eso no está permitido todavía, tenemos que caminar, la caminata tiene que ser constante, sin paradas, porque esta parada después permite juntarse y transmitir el virus, pero ha sido un comportamiento positivo, creemos que ha sido un comportamiento muy positivo. Cosas para mejorar vamos a tener todos los días. Bien, Claudio, sabemos también que se vienen realizando controles, por ejemplo, en las zonas de comercios para que las instituciones que ya han abierto cumplan con todas las normas. ¿Cómo viene también ese control y la respuesta por parte de aquellos que han empezado a prestar actividades y que deben seguir el protocolo? Viene bien, consideramos que es necesario el control, pero apelamos mucho a la conciencia social. Por eso dije en un principio que depende de nosotros esta continuidad y esta meseta que hemos logrado con el virus, depende de cada uno de nosotros. Si tenemos conciencia social y sabemos que debemos respetar los protocolos, lo vamos a cumplir, pero no va a faltar el control porque ya se está controlando en todos lados. Antes de concluir, Claudio, te pregunto por el tema de los shoppings, que era otra de las cuestiones que aparecían en carpeta, con posibilidades de flexibilización. En concreto, lo que dicen los especialistas, es mucho más riesgoso que el centro. Obviamente yo entiendo que es en una superficie cerrada, pero si se toman las precauciones, ¿es mucho más riesgoso? Si se toman todas las precauciones, consideramos que tiene un poquito más de complicación, como vos lo dijiste, en la zona cerrada, pero también sabemos que hay un gran sistema de control. Así que se está estudiando mucho esa posibilidad. Estamos en pleno estudio. Bien, Claudio, te agradecemos mucho la comunicación telefónica. Ha sido muy claro en estas dos cuestiones. Por un lado, los focos de incendio en la zona de Alema C y Carlos Paz y también cómo avanzan desde el COE para cuidar a los cordobeses en el marco de la pandemia.